Hola ricuras fieles seguidoras de MikaKoro, ¿cómo están? Yo soy Kay y bienvenidos a un nuevo haul. Mi primer caja misteriosa, estoy demasiado nerviosa y emocionada, no sé qué me vaya a encontrar por ahí. Pero ya saben que antes los invito a suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo y píquenle a la campanita por favor para que YouTube les notifique. Pero aún así no se les olvide que en este canal hay videos nuevos todos los miércoles de Kay Detective, los viernes y durante todo octubre, los domingos de episodio paranormal. Aquí tengo la caja misteriosa y todo esto es de Rose Gubb. Así que vamos a empezar de una vez para ver qué fue lo que nos llegó. ¿Están listos? Ah, pero primero el intro. Bueno, pues lo primero que voy viendo por acá... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, esto es un gorrito. Vean esto. Es... A ver, déjenme verlo primero. Para no equivocarme. Es como algo de Halloween. Como una capa. Es como un disfraz, más o menos. Y esto te lo pones aquí. Y andas por ahí asustando a la gente. Esto cae buenísimo ahora que ya viene Halloween. Entonces, bien. Estuvo bien. Más que nada creo que este a Marvin le va a caer de maravilla. A ver, vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Voy sacando este Kikis. Es un vestido que está bastante gótico. Yo creo que también es como para usarse en Halloween. No sé ustedes qué opinen. Yo pienso que sí. Trae una tela arriba y trae abajo su forro. Me gusta. Me gusta como para darle un look. O un disfraz, mejor dicho. Como de bruja. No sé, pero está muy cool. Me gustó mucho. Y también me cae súper bien. Porque voy a hacer una fiesta de disfraces. Este... Que cae 2 de noviembre. Y no tenía el outfit. Tenía como que más o menos cómo maquillarme. Pero el outfit no. Entonces, muy bien. Me gustó bastante. Además que esta tienda se caracteriza por tener mucha ropita de este tipo. Como para Halloween. Como para fiestas. O cositas así. Así que vamos a ver qué más nos encontramos por acá. A ver. Tengo esta otra cosa. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Aquí, de entrada, estamos viendo el universo. Lo cual me encanta. Yo amo el universo y todo lo que tenga que ver con eso. Pero... Oh, ya, 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 ya. Estamos viendo que es un vestido. Es un vestido. Vean nada más. Este está acá. Y tiene manguitas así, este... Acampanadas. ¡Wow! ¡Oh! Tiene el universo también acá. En este, básicamente se me ocurre... Que nuestro maquillaje de rostro sea como un universo, ¿no? Porque esto queda por dentro. Entonces, si esto queda así... Pues, todo esto tendría que ser universo también. Se vería muy cool. Me gusta. Ya tengo dos opciones de disfraces. Muy bien. Ya por encimita voy viendo que me mandaron este paquetito de pestañas. Son pestañas algo dramáticas. Pero está muy bien. Lo vuelvo a repetir. Queda súper bien para esta época. Aparte, creo que son pestañas que puedo usar normalmente. Porque no son así como que... Uff, bien exageradísimas. Entonces, bien. A ver, ¿qué vamos encontrando por acá? ¿Qué es esto? ¿Es un corset? ¿O qué es esto? ¡Sí! ¡Es un corset! ¡Wow! Yo nunca había tenido un corset. Este también estaría genial como para... Vean cómo te hace la cintura. Este también estaría genial para un disfraz. Ay, creo que escupí. He visto varios disfraces con esto. Solo que en este momento no recuerdo. Pero estaría súper cool para un disfraz. Con una faldita ciampona. No sé. ¡Wow! Me gustó mucho. ¡Qué sorpresa! Aparte que nunca había tenido uno. ¡Me gusta! ¡Está bien bonito! Vean nada más. Ay, tiene estas cosas para amarrártelo al liguero. Las medias. ¡Interesante! A ver. ¿Qué tenemos por acá? Porque todo sí que me está sorprendiendo. Ay, ¿qué es esto? ¡Dios mío! ¡Wow! Es otro vestido que es como tipo para Halloween. Vean nada más. Tiene estas cosas que lo hace ver bien rudo. Y estos brazos enormes. Esto sin duda es como para una brujilla, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que sí. Ay, sentí algo en el pie. Se ilumina demasiado cuando lo levanto. Me gusta, me gusta. ¿Ven de la parte de atrás? Creo que esto va a hacer que se te acenture bien. ¡Wow! Me gusta. Ahora ya tengo tres vestidos. ¿Cuál usaré? Igual síganme en mis redes sociales porque por allá se van a estar dando cuenta de cuál usé. O chance y hago tres looks de disfraces con los tres. A ver, ¿qué más vemos de este lado? Veo algo como con tonos naranjas. Ay, sentía que algo me picaba. ¿Qué es esto? Es una camisa. Pero no es para mujeres. Es una camisa de hombres. Bien que me ubican y saben que por allá anda el Marvin. Está bastante linda. Vean nada más. O sea, la calidad es muy buena, pero vean el estampado. Son murciélagos, calabazas, fantasmas, calaveras, arañas. Ay, está muy cool. Con esta ya nada más pintan a su macho con una calavera y listo. Listo es para la fiesta. A ver, esto lo veo algo colorido. ¿Qué es esto? Es otra camisa. Es otra camisa que está bastante colorida. La veo con tonos muy tribales y ese asunto. Pero también creo que es de hombre o es de mujer. No creo que sí es de hombre. Está padre. Tienes que quedarte ahí. Está padre, está bonita. Está diferente. Los colores bastante vivos. Me gustó. Aunque no es para mí. Pero seguro a Marvin le gusta y se la pone. Ay, por acá estoy viendo algo. Jesucristo. Es real esto. Vean nada más. Este es un conjunto. Porque son dos piezas. Es un conjunto de Navidad. ¿Quién lo diría? Vean nada más. Qué lindo. Es un monito de nieve y un reno. Dice Merry Christmas. Happy New York. Qué preciosura. Qué preciosura. Y vean. Vean cómo está el pantaloncillo. Qué cool. Siempre me ha caído un pantalón así. Bien navideño. Así. Un navideño clásico. Qué precioso. Creo que ahora, en diciembre, que voy a estar haciendo vlog más en mi canal con Marvin. Que es Kay vs Marvin. Voy a usarlos y se va a ver bien padre. ¡Ah, caray! Estoy viendo exactamente lo mismo. O sea, me mandaron dos cosas iguales. Ay, no. No se vale. Espera. Esperen un poquito. Sí es igual, pero es más grande. Es más ancha. ¿Será que me mandaron uno para Marvin? Sí. Aunque este no le atinaron. Es XL. Creo que no voy a tener que agarrar tantito. Pero qué cool. Vamos a andar iguales. Vingos. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Muchas gracias. Me encanta cuando las tiendas ya saben más o menos qué onda. Que tienes pareja y así. Ya te ubican. Y te mandan cositas así para todos. Ay, qué preciosos. Bueno, ya saqué esta. Es otra camisa para Marvin. Bueno, muchas gracias. Se agradece que le hayan mandado cosas a Marvin. Está, está bonita. Está diferente. Es de esas camisitas que son como chinas o japonesas. Ay, perdón. Por no saber diferenciarlas. Disculpenme. Pero está muy, muy bonita. La tela es muy suave. Es como sedita. Y aparte tiene unos bordaditos aquí. Es de manga larga. Me gusta. Yo pienso que a Marvin también le va a gustar. Ah, y aparte termina como en diagonal. Así. Me gusta mucho. Wow. Estoy viendo qué es todo. Fíjense que esta nueva dinámica de una caja misteriosa está súper cool porque tienes esos nervios de no saber qué te va a llegar. Tal vez lo haga más seguido. Ustedes díganme por favor en los comentarios si les gustó. Y así nos sorprendemos juntos. Y nada, Ricora. Les voy a dejar en la descripción los links directos a estas cositas que me llegaron. Por si algo les gusta. Y si aún no tienen disfraz para Halloween. Pues lo pidan allá abajito. O también por si quieren algo navideño. Lo vayan pidiendo desde ahorita. La verdad es que todo está muy cool. Así que nada, eso fue todo. No olviden dejarme su like y comentar. Los amo demasiado, ya saben. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.